Estamos sentados, bolsas pasando La ventana está abierta Estoy concentrado, ¿qué está pasando? Deja apartar la venta Hemos cobrado, estando al mando Mínimo son 90 Esto está ganao, que sigan hablando Contratos son de Atlanta Aquel que queda esperando Que lo que digo yo es mi canción La cabeza está explotando al mando Porque pillo cada patrón Ya saben yo dónde ando Un par de sillas del Decathlon Que me sigan me buscando Por el ten mucho bocon El móvil haciendo mortales Porque inmortal no hay nadie Mi madre enseña mortales Hasta hizo que me calles Y le está haciendo males Porque hace que me raye La gente dice no vales Se volvió moda la calle Calle en verdad Es el que se levanta a primera hora Calle en verdad Es el que viene y deja a su mamá sola Calle en verdad Es el que por un poco no se controla Calle en verdad Es el que no ve bien la calle de ahora Miles de paisas llenos de causa Cuatro no pausa, tranqui Aquí no hay excusa Le ve la blusa Todo lo que usa es papi No sé qué pasa Bloco la plaza De ahí pa casa Army Plata entra y luz Aunque sea intruso Solo hay yakuza o pa' aquí Estamos sentados Bolsa pasando La ventana está abierta Estoy concentrado Lo que está pasando Deja aparta la venta Hemos cobrao Tando al mando Mínimo son 90 Esto está ganao Que sigan hablando Contratos son de Atlanta Aquel que queda esperando Que lo que digo yo Es mi canción La cabeza está explotando Al mando Porque pillo cada patrón Ya saben yo dónde ando Un par de sillas Desde capo Que me sigan me buscando Por el del mucho bocor La esperanza Que salga Que salga Que salga Suscirst Que salga Que salga